Esta noche con nosotros el señor Voltaje, Julio Portio. Esta noche con nosotros el señor Voltaje, Julio Portia, Julio Portia, Julio Portia. Te entes, me pelas el diente, mi furia caliente, te pongo de frente, te rojo indecente, tú sientes potente, olvida a la gente, yo soy tu demente. El que te toca te perrea y te envuelve, cuando te pillo la sangre te hierve, date un trago más pa' que te suelte, dale hasta abajo mami, quiero verte. Estamos en la discogata suelta como gavete, estamos a los locos, nos fuimos al cajero. Saludos al Conde Valle Verde. Bueno mi gente, quiero agradecerle también, ya tú sabes, a mi pana Dinero, del caserío Valle Verde, viste, que fue el que hizo que esto sea posible. Trajeron a Voltaje pa' acá, es más, quiero que Dinero suba conmigo aquí, que el hombre le mete al reggaetón también, el hombre le mete un perreo dorado. Así que mira, mira, ¿quién quiere escuchar a Dinero? ¡Dinero! 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 Espera, hey mami, pa' dónde tú vas, que es lo tuyo. Espérame acá mami. Cuéntame. ¿Qué te pasa, está aburrecida, no te gustó lo que hay allá adentro? Es que mi mano está ahí. Chica, olvídate de tu hermano, vente, vámonos pa'l carajo, vente. Chica, vente mami, vámonos pa'l carajo. Dinero, Dinero, Dinero. Dale pa' allá arriba, papi. Yo no, papi, no te luzcas. Dinero, Dinero, Dinero. Adiós, pero tú erras, pero dale. Papi, tú sabes que yo vine aquí a vacilar. No te pongas, no te pongas. Dinero, 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 Dinero. Bueno, mi gente, ya tú sabes, este es el hermanito mío, se pasa rapeando en el caserío y yo quiero que el hombre meta mano aquí ahora. Así que, socios, tirame la pista, DJ Mene. Para, 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 parame esa pista, parame esa pista, mi hermano. Para, 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 para. Espera, tírame la pista, Mene. Déjale caer. Ey, ey. Diga aquí, claro. Somo así, underground, tamo aquí bien copiao. A su gata, póngale candao, que esto va mucho con demasiado. Somo así, underground, tamo aquí bien copiao. A su gata, póngale candao, que esto va mucho con demasiado. No es culpa mía, Hugo, si la gata tuya quiere bailar. No es culpa mía, Hugo, que ella se me pega de control. Así que, muévelo, sigue, muévelo, sigue, muévelo, sigue, muévelo, sigue. ¿Qué pasó? Somo así, underground. Salgo con fuerza, como el tigre, entre la maleza. Reza, que no lo coja yo de sorpresa. Pa' los cazadores que se convierten en presa, empieza. Oh, no. Siente la brisa, quietecita lo monaliza. Trisa es lo que te hago bajo la brisa. Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa. No es culpa mía, Hugo, si la gata tuya quiere bailar. No es culpa mía, Hugo, si ella se me pega de control. Así que, muévelo, sigue, muévelo, sigue, muévelo, sigue, muévelo. ¿Qué pasó? Somo así, underground. Somo así, underground. Somo así, underground. Somo así. ¡Fuera! ¡Dinero! 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 ¡Macabiao! ya no sale y seguimos gustando a la bien duro carajo te pasa puñeta cual le jodió nerviosismo ese me tiene nervioso a mi también tu no eres bravo papi aquí no hay reversa no vas a dejar meter las cabras a esta gente ya estamos aquí ir a matar salgo con fuerza como el día de la amaneza reza, que no lo coja con de sorpresa van los pasadores que se convierten que expresen piezas siente la brisa que te cita como una risa risa, lo que te hago bajo la risa aquí no estamos en risa dale que brisa me avisa no hay culpa no hay culpa si la gana tuya quiere bailar no hay culpa mía ella siempre pega me controla así que muévelo muévelo muévelo